Como presentador vuestro que soy, os debo una presentación. Y esa presentación que os debo, os la voy a pagar ahora mismo. Os voy a presentar a una persona que es director, guionista, cineasta que ha llevado con su obra la prestancia de la industria cinematográfica de nuestro país a cumbres hasta ahora y sospechadas de éxito y crítica. Y me refiero a Borja, de apellido Coveaga, el primero. Los otros siete forman parte de sus ocho apellidos vascos. Pero ojo, que tenía sus ocho apellidos vascos. Anchón también tiene muchos. Y muy largos. Gabilondo, Urdangarín, Guizarre Targuiñano. Y luego ya por parte de Amá, Igartiburu, Erenchu. Koldo, te presento a Anne, mi Amá. Igartiburu. ¡Ey, mala hostia! Casualidad también. Hasta mañana, corazones. Seguro que nadie te ha empezado entrevistando diciéndote que tienes unos ojos muy bonitos, Borja. Mentiría si dijera que es la primera vez. Ya ha pasado, ya ha pasado. ¿En una entrevista también? Sí, yo creo que sí. Hostia, me fornito. Sí me lo han dicho. Seguro que en ninguna entrevista la segunda pregunta te han dicho ¿empezaste a hacer cortos antes que a fumar? No sé. Nunca me habían preguntado eso. Has hecho, bueno, te voy a decir, que has hecho una cosa que, tú eres la, apareces por segunda vez en este programa, es como esta gente que va varias veces a Saturad Night Live. Te vamos a dar un batín con un escudo del programa por tu otra condición de guionista de televisión. Vaya semanita, es decir, programa mítico, que cambiáis el concepto del humor, pero no solo haces esto, bueno, esto lo llevas luego al cine, Ocho Apellidos Vascos, que es decir, de hecho muchas de las cosas son fruto de... Bueno, los otros Ocho Apellidos Vascos era Vaya semanita la película. La película, como los Monty Python cuando hacían el sentido de la vida, primero los Monty Python y luego... Sí, sí, lo he hecho tantas veces que una vez Enrique Urbizu, ya, después de ver Fede Tarras, que era como el enzimo proyecto de esto, la crítica de Fede Tarras fue, he visto Fede Tarras, ya vale, ¿no? Ya basta, o sea, sí, pero sí, Ocho Apellidos Vascos es Vaya semanita la película. Yo creo que nos gusta mucho el humor costumbrista y de tópicos regionales porque nos sentimos identificados. Una de las bases más poderosas del humor es que te identifiques con lo que te están contando y que te rías de ti mismo. Nos gusta mucho identificarnos y saber que es algo nuestro y que nos podemos parecer o cosas así. Cuando alguien tiene como una visión muy segura, cerrada, ya ahí puedes calar y rascar para encontrar un chiste y eso pues da mucho juego. Si empiezas a rascar, lo que te queda y lo que te conecta es el costumbrismo porque es algo que es lo que nos identifica también como seres humanos. Sí que había gente en la producción que decía, oye, esto se va... ¿En serio vais a hacer esto? Incluso que les parecía demasiado provocador meter Vascos en el título como si fuera. O sea, quiere decir que les parecía como arriesgado eso. Escúchame, vamos con ese test de ocho apellidos vascos, ocho apellidos catalanes. Dime si son verdaderos o falsos, no lo estamos inventando. Vale, muy bien. ¿Barraveig? Barraveig. Pues digo verdadero. Verdadero, estoy verdadero. Un punto. Suazubizcar. Suazubizcar. Suazubizcar, perdón, que lo voy a decir con un acento vizcaíno. Suazubizcar. Es una mezcla de dos apellidos o algo así. Yo creo que es falso. Pues es verdadero. Bueno, pues fíjate. ¿Sabes el problema? Que yo tengo siete apellidos vascos y el octavo es Gutiérrez. Besalduc. 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 Se suene que es catalán este. Besalduc. La trampa o no trampa que estamos haciendo. Joder, estoy haciendo fatal porque pienso que es falso. Pues es verdadero. Existeis muy mal trabajo de... Ya, sí. Bueno, solamente en ocho apellidos catalanes, que hicimos mal trabajo, lo opina más gente. Este, voy a tomar aire. Goirotigorrico barrieta. ¿Cómo? Goirotigorrico barrieta. Sí, eso es verdadero. Es falso. Pero bueno, pues seguro que hay. Sois lo peor. Pero no, no, no. O sea, todo es mal, ¿eh? Todo es mal, todo es mal. No, de momento llevas uno, ¿eh? Menos mal que tengo RH negativo y eso supongo que con puta adentro. RH negativo, sí. Y este, Myrtali. ¿Mirtali? ¿Mirtali? Es turco, turco. A ti a mí nos vendría bien ir a Turquía a documentarnos. No, no, no. Mira, tú piensa que Jeff Bezos es calvo. Sí, siempre digo yo. Siempre pienso eso. Siempre pienso. Yo veo a Donald Trump y a Jeff Bezos y digo, si esa gente no ha podido arreglarlo. Bueno, Myrtali es verdadero, ha sabido. Vale, vale. Bueno, o sea, he aceptado uno de ocho. ¿Por qué dejasteis la burbuja de los apellidos? Porque aquello era un dineral. Pero no, si se... Vamos, hay proyectos todo el rato de que vamos a hacer la tercera y todo eso. Lo que pasa es que juntar ya a todos los actores, a Emilio Martínez Lázaro y a nosotros es complicado. Pero yo creo que se hará. ¿Con qué apellidos? ¿Castellanos? ¿Andaluces? Se ha hablado un montón. Yo tuve una idea que no fue bienvenida y por eso creo que se puede contar, porque en realidad no se va a hacer nunca. Que era que un empresario chino que invertía en España, se había invertido en España muchísimo porque había visto la película Ocho Peídos Vascos, la película. Y se había... Era metalingüístico. Como Kaufman, o sea, haciendo un poco... Sí, sí, era... Bueno, por eso no querían hacerla. Pero había invertido en España porque creía que la historia de Dani Revere y Clara Lago era real. Entonces tenían que fingir... Que era real. O sea, que todo eso existía, que el pueblo existía. Y actual para el empresario chino que si no amenazaba con retirar su inversión en el Estado español. Y que ETA se le das un giro y usas en vez de empresario chino a Putin. Bueno, teníamos un guión, Diego y yo, de eso también. Pero no puedo contarlo, ¿no? Fue de contar lo que quieras. Pues fíjate lo que te decía de... Joder, estamos hechos muchas comedias de ETA, demasiadas cuantas hay. Ya es un tema que se agota. Pero teníamos una idea que era que en el momento en que van a entregar las armas ETA a las fuerzas de seguridad del Estado, a la Guardia Civil, a la Policía, en ese preciso momento, de repente, una nave extraterrestre llega para invadir la Tierra. Entonces, ETA y la Guardia Civil son sus fuerzas para combatir al invasor. Al invasor común, claro. El tema es que tiene idea de poner una bomba lapa en la nave extraterrestre, nodriza, pero el ETA, que se sube porque sabe subir montañas bien y sabe subir a la nave, ve que los caracteres extraterrestres, ¿qué pasa? Que están en Euskera. Entonces, el origen y todo eso. Se llamaba Gora Ete. Por Dios, solo por el título había que haberla hecho, por favor. Fíjate tú que vosotros, con ocho pedidos vascos, yo creo que ha sido de las últimas veces que la comedia se ha llevado bollas, ¿no? Claramente dicen eso, ¿por qué Spiderman no se lleva el Oscar? Y es como, a ver, tío, eso no es para... Pero justamente con ocho pedidos vascos, lo sorprendente es que tuvo varias nominaciones y los actores que estaban nominados se las llevaron todos. Yo creo que es... Además fue actor, por ejemplo, actor Revelación. Bueno, es una de esas cosas que dices, como sigas haciendo comedia, jamás vas a catar nunca a Goya, has tenido suerte, a la primera, pero nunca más, ¿no? Por supuesto. No, y aparte hay una cosa, por ejemplo, hay otros premios que distinguen drama y comedia, y menos mal que existe lo de comedia, si no, no comerías un colín jamás, jamás. Y además hay comedias, curioso, de las que salen diciendo, es malísima pero te ríes mucho. Sí, eso es muy típico, es mala pero te ríes. No os lo dicen otra vez, es una película trágica, es malísima pero se sufre, o sea, se sufre. Hombre, se puede llegar al ridículo bastante. Se tiene una catarsis tremenda. Hombre, también existe la cosa que es que se da comedia involuntaria con un drama. Bueno, le pasaba un director español que hizo una película que no pretendía ser una comedia, ni la actriz protagonista no lo sabía, lo pusieron en un festival, y la gente se reía y la actriz estaba preocupadísima. Y le dijo, pero ¿por qué se ríen? Y le dijo el director, cállate que hemos hecho una comedia. ¿Esto es verídico? Esto es verídico, bueno, no sé, no se puede decir. No lo vamos a decir, ¿no? No, pero luego te digo el nombre del director. Tú vas a seguir haciendo comedia, ¿no? Sí, es que es muy agradecido y sobre todo porque puedes hacer muchos tipos de comedia. En el momento en que tú te dedicas a escribir comedia y piensas algo en tu casa o dando una vuelta o lo que sea, y años después un público de gente desconocida que no conoce de nada se ríe de eso, eso es muy adictivo. No quiero que te vayas, pero muchas gracias. Gracias a ti, ha sido muy divertido. Se va, es que me he quedado triste. Es que me he hecho de menos los ojos bonitos. Más boillo, que se quede él. En el Museo Coconut nos empeñamos en que se daban muchas rofetadas, muchos así, rofetadas. Entonces nosotros estábamos empeñados en que las rofetadas fuesen de verdad. Nos parecía que era como más auténtico. Estábamos con eso locos. Entonces a Raúl Cimas, que hacía de Jaime Walter en el Museo Coconut, ese día le tenían que dar una rofetada. Entonces el tío que tenía que dar rofetada era un figurante que tenía que decir una frase y darle una rofetada. Entonces, cuando vino el figurante por la mañana, yo le dije, oye, mira, la hostia la tienes que dar la verdad. O sea, tú, pero sí, 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 tú no te cortes. Tú dársela de verdad y fuerte y fuerte. Tú no te cortes. Eso se lo dije yo. Y yo me fui a hacer otra cosa. Por otro lado, Joaquín lo cogió y le dijo, oye, aquí las hostias las damos de verdad. O sea, dársela lo más fuerte que puedas. Vale, vale. El tío ya, un figurante que venía a eso, empezó a ponerse nerviosete con el asunto. Vio que había como... Esta manera importante para nosotros. Llegó el momento de rodar, estábamos en el set, el propio Zimas, al que le iban a dar la hostia, él mismo dijo, dame la hostia de verdad. Tú no te cortes. Tú dámela que a mí no me duele. El otro ya estaba así. Entonces, estábamos en el set preparando la secuencia y dice su frase y le hace... ¡Bum! Le dio una hostia impresionante, que le voló las gafas, le hizo sangre, con la patida de la gafa, le hizo sangre aquí. Y era un ensayo. No estábamos rodando. Era un ensayo. Entonces, tuvo que darle otra igual.